Las casas de apuesta en los barrios y ciudades unidas a la expansión de las casas de juego online están suponiendo un gran reto en los últimos años. La mezcla de un sistema mucho más fácil, unido a bonos de entrada gratis, promociones, etc., sobre todo la publicidad asociada a grandes nombres deportivos como Cristiano Ronaldo, el Barcelona, Messi, etc., están suponiendo un grave problema de adición, especialmente entre los jóvenes de toda España y ahora en nuestra comunidad autónoma. Hemos conocido en las últimas estadísticas que los casos de ludopatía se han disparado en todas las ciudades de Castilla y León y, desde luego, en nuestra opinión supone una forma de apostar muy diferente a lo que viene a ser la lotería, la once u otros sistemas mucho más tradicionales que los hay en Castilla y León. Solo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el registro de gente que pide que no les dejen entrar a una de sus casas de ludopatía se ha multiplicado por cuatro en los últimos años y en Castilla y León, por ejemplo, en Burgos, el número de locales de apuestas y juegos de azar pasó de cuatro a quince de 2016 a 2017 y tras las aperturas de este año 2018 ya superan la veintena. En Valladolid contamos, de momento, 23 salones con licencia, según las últimas estimaciones, y esto es una tónica general en todas las ciudades de Castilla y León. El perfil de ludopata, señor consejero, a día de hoy es un varón joven de unos 20 años que realiza apuestas deportivas. Este perfil se ha creado, como ya le digo, en los últimos años, principalmente a través de esta publicidad en los deportes y ahora en youtubers, influencers, etc. Y en Castilla y León se ha visto potenciado y aumentado por las políticas de su partido y principalmente por la proliferación de estas salas de juego que crecen como los champiñones en nuestra comunidad. Creemos desde Podemos que es importante que las administraciones públicas asuman con determinación que esto constituye un grave problema y una lacra social y, por eso le pregunto hoy aquí, ¿qué opinión tiene la Junta de Castilla y León sobre la proliferación de estos salones de juego en nuestras ciudades? Y así ha tomado conciencia social del grave problema que se está produciendo debido a esta proliferación. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. Señoría, mire, siempre me ha ocupado y preocupado, no solo preocupado, sino ocupado durante mucho tiempo de mi vida las adicciones, siempre. Pero este es un tema muy serio y no se puede frivolizar y manejar los datos como lo ha manejado usted. No hay proliferación de salones en Castilla y León. No, no. Yo le doy datos oficiales, no me cuente un reportaje. Mire, datos oficiales a 31 de diciembre de 2017, que son los últimos oficiales. En cuanto a salones, en Castilla y León 76 salones en Castilla y León. Es decir, por cada 100.000 habitantes mayor de 18 años hay tres salones y medio. ¿Sabe cuál es la media de España? Por cada 100.000 de más de 18 años, el doble, siete salones. ¿Dónde está la proliferación? Es que usted además mezcla salones, apuestas, casas de apuestas. En Castilla y León, a 31 de diciembre de 2017, 18. 18. No hemos admitido ni apuestas en la calle ni apuestas en locales de hostelería como hay en otras comunidades. Aquí no está permitido. Para que se hagan una idea, aquí 18, no hay provincias. Navarra, una, 792. ¿Dónde está la proliferación? Y luego no me mezcle lo del juego online porque eso es otra cosa. Eso sí que es preocupante. Ahí está el problema. Pero es que no tenemos ninguna competencia. Claro que hay que actuar en el juego online. Claro, engancha muy fácil. Está abierto a las 24 horas del día y encima lo llevamos en el móvil. Claro, y hay una publicidad muy agresiva. Claro que la hay. Como antiguamente con el alcohol el soberano es cosa de hombres o el paquete de Malboro y el vaquero. Claro, pero eso es competencia de la Junta. No, hombre, no. No, hombre, no. Pero céntrese. El juego presencial, competencia de la Junta, está bien ordenado, bien organizado y no hay proliferación. Y en cuanto al número de ludópatas, de jugadores patológicos, según las últimas estimaciones, no. ¿A qué estimaciones, no? Estudios. Según los últimos estudios, puede haber en torno a un 0,3% de ludópatas, de jugadores patológicos. En España, en la población mayor de 18 años, 18 y 75 años, hace el estudio. 0,3%. Correspondían en Castileón unos 6.600. ¿Sabe cuántos hay en el registro? Porque es muy fácil, los ludópatas se va al registro de los que se auto impiden ir o los que judicialmente les dejan ir. 610. No utilice las cifras, aunque su jefe de filas dijo que había alarma social y que no sé qué de los decretos. No, no. Esta es la realidad de Castileón. Y además, los decretos no tienen que pasar por el Parlamento, señor Fernández, ya los sabe usted. Y segundo, cuando pasó por aquí la ley, el proyecto de ley, no hicieron ninguna enmienda ni a la distancia ni a las distancias para nada. Hicieron enmiendas a las licencias reducir de 10 a 5 años y a las autorizaciones administrativas. Así de claro. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Díaz Romero. Pues desde luego, en la opinión de Podemos, esto no es así. Ni está organizado, ni desde luego se adecua a la nueva realidad social y desde luego está proliferando en Castilla y León. Y no tiene más que darse una vuelta por cualquier barrio de cualquier ciudad. Por Valladolid, por Burgos, por Ávila, por León, por Salamanca, por Zamora, por todas las ciudades de Castilla y León. Por Segovia están proliferando este tipo de salones y casas de apuesta. Y en nuestra opinión es un problema grave. Y hemos hablado con las asociaciones que se dedican a tratar los temas de ludopatía. Y nos están contando que cada vez más gente joven llama a sus puertas, que tienen un grave problema social. Y le digo una cosa, señor consejero. Yo no creo, desde luego, que 100 metros sea algo pertinente y necesario que los salones de juego estén tan cerca de los colegios. A nosotros nos parece difícilmente aceptable. Y esos decretos no deben de entrar en vigor. Deben ustedes decretar una moratoria. Y estamos, desde luego, plenamente convencidos de ello. Y en opinión de nuestro grupo político deben ustedes de rectificar. Deben ustedes de dejar de seguir poniendo la alfombra roja al sector del juego en nuestra comunidad. Y es que año tras año, no solo con esta ley que, desde luego, pasó por el Parlamento, sino con la ley de reforma tributaria que ustedes hacen, todos los años les ponen la alfombra roja a este sector del juego en Castilla y León. Y no es algo que debemos dejar pasar de lado. Es algo que está generando ya un problema social en la mayoría de ciudades de nuestra comunidad. Y como no actúen, van a ser ustedes responsables del grave problema que se va a generar cuando los jóvenes que van viendo los salones de juego a 100 metros de los colegios empiecen a jugar pensando que van a ganar un dinero fácil. Y son ustedes políticamente responsables de esto. Y si no actúan y ponen remedio y rectifican, lo van a ser aún más. Gracias. 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 Gracias.